Y yo sé, es lo mismo, pero si te miras a lo que está ocurriendo, vamos a decir, es lo mismo. El mundo se está acabando a pedazos y el creyente se está retirando por completo. No a pedazos, se está retirando por completo, pero qué bueno por aquellos que estamos todavía perseverando. Dos o tres hermanos que perseveren, será suficiente, gloria al Señor. Habrá su Biblia y en Ecclesiastes capítulo 1, verso 4, cuando lo tenga, indíquelo con una vez. Ecclesiastes 1, verso 4, gloria al Señor. Si lo tiene, indíquelo con una vez. Vamos a ser breves en esta preciosa mañana. Para que usted se lleve esta palabra, aplique su vida. Dice así en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Generaciones van, generaciones vienen. Más la tierra siempre permanece. Tanto gloria a nuestro Señor Jesús cuanto amaneciera. Una escritura que aquellos que no creen en lo que está por ocurrir, o está ocurriendo ya, simplemente dice, se acaba el mundo para aquellos, para los que mueren, para los que viven, el mundo sigue existiendo. Se acaba la existencia, fue de todo, el mismo Señor Jesús lo dijo, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé? Se acabó. Parte de la humanidad, la tierra siguió. Hoy, dice lo mismo, que la tierra permanecerá. Pero, permanezca la tierra o no permanezca. El asunto nuestro es, que están preparados. Imagínense, que esos tornados que pegaron ahí para el norte, en Chile, en Kentucky, hubieran pegado con nosotros. No tuvieron ya este techo. Quizás no tuviera su casa. Quizás ya no vivieran. Pero, por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí todavía. Amén. Y eso, hermano, es motivo para que nosotros estemos preparados. Cuando leemos el Salmo 71 y 69, dice que la tierra permanecerá para siempre. Pero, el tema nuestro, mi hermano, no es que si la tierra va a permanecer o no va a permanecer. El tema nuestro es, ¿qué será de tu alma? Ese es el tema. ¿Qué será de tu alma? Si ahorita mismo, hermano, nos llaman a cuenta, ¿a dónde va a parar nuestra alma? Alguien dijo, bueno, somos también como los animalitos, se mueren y pasaron la historia. Y como seguimos acordándonos de nuestros antepasados, papá, mamá, abuelo, tío, suegro, suegra, hermano, hermana, nos seguimos acordando. Pero ya pasaron. Pero, si así fuera, estamos perdiendo el tiempo aquí. Si fuera nada más, mi hermano, de que ya terminó la persona y se acabó todo, estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Cuando se pueda progresar el tiempo para otras cosas. Después de todo, vamos a partir. Y si partimos y no hay salvación, si partimos y no hay lugar donde vaya el alma, porque si usted es creyente y tiene fe en lo que Dios ha hecho o ha dicho o ha preparado para nosotros, luego entonces, mi hermano, es motivo de que estemos siempre alertas. La Biblia dice en Lucas, en el capítulo 17, gloria a nuestro Señor, en el verso 27, Lucas 17, verso 27, dice la escritura, nuestro Señor Jesús, comían, bebían, se casaban, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. El escéptico pregunta, está bien, Noé se salvó por lo pronto, pero después, ¿qué pasó? Se murió. Luego entonces, ¿de qué le sirvió haber escapado de un diluvio? Después, Noé, su familia, todos murieron. Porque si no, aquí se vienen con nosotros, ¿verdad? Estamos aquí. Y ese es el motivo, mi hermano, principal por el cual muchos están fraqueando. Desde el día que nuestros padres vivieron, hasta el día de hoy, todo sigue igual. Generaciones van, como leyeron en el Ecclesiastes 1.4, generaciones vienen, pero la tierra sigue bien. Si esa es la vida, mi hermano, luego entonces, cosémonos, comamos, bebamos, mañana morimos. Pero para nosotros, que tenemos una fe y una esperanza, y tenemos aquel del cual ahora hablan, y dicen, que no era real. Sacan tantas cosas, mi hermano, para hacer que la gente, ¿por qué tanto empeño, mi hermano? Porque la gente no cree en Jesús. Veo, hermano, ataques tremendos en los teléfonos, en la internet, contra Jesús. Y contra aquellos que amamos a Jesús. Que llega al grado, mi hermano, que dice que es una religión diabólica. Porque Jesús era diabólico. Que terrible, mi hermano, cuando te hablan así, de aquel a quien nosotros amamos, y decimos, que él vino a salvarnos. El problema es, ¿cuántos podrán seguir permaneciendo en este camino? Ahora, cuando digo en este camino, no necesariamente aquí con nosotros. A lo mejor se mueve a otro lado, a lo mejor se va por motivos de trabajo, qué sé yo. Pero, ¿cuántos permanecerán firmes en el Señor? Que se vaya usted de aquí no hay ningún problema. Pero el problema es, si se va de aquí, irá a seguir firme allá afuera, donde quiera que vaya. O se contentará simplemente, hermano, hermana, a como le hablen allá afuera, y se hará de aquellos de afuera. Y dirá, hombre, sí, yo creo que usted tiene razón. Porque realmente ahí, nosotros esperaban. Ahí estaban aquellos palitos ahí, ahí estaban, no salían adelante. A la interperie, mira, aquí estamos muy bien, en esta mega iglesia. Aquí hay de todo. Aquí, es más, hasta el plomero escargó por ahí en la pared y encontró varios miles de dólares. Ahí en la pared, en ese lugar, porque es muy rico. Ya saben, de aquí estoy hablado, ¿verdad? Ahí en la iglesia, en la Lakewood Church, que encontraron más de 60 mil dólares. El plomero, ahí se encontraron en la pared. Bueno, aquí puedes cargar, a lo mejor ahí abajo también, hermano. No sabemos. Vamos aquí. Solo que, el mundo de hoy lo hemos leído, hermano, hasta el cantante en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Ahí le explica a mi hermano, del 1 al 5, en 2 Timoteo 3. Y le explica a mi hermano cómo está el mundo caminando hoy en día. Gente mala. Gente perversa. Aún, hermano, dentro de la iglesia. Gente malintencionada. Que realmente no ama la obra de Dios. ¿Por qué? Porque continuamente, mi hermano, están en contra del salvo. Y están en contra del salvo, están en contra también del salvador. ¿Estamos aquí? Porque eso lo dijo. Cualquier cosa que hablen de ti, lo hablen de mí. Cualquier cosa que te hagan a ti, me lo hacen a mí. Si no lo creen. Hay técnicos coronados, tienes que andar ahí caminando. ¿No? ¿Estamos aquí? Vayan y con coronados a esos niños que andan ahí caminando. Y verán que la mano Sandra Llewellyn se les va a poner brava. ¿Por qué? Porque le cala. Lo que es de él. Entonces, a ti papá también, a él le duele y le cala cuando alguien le hace algo a usted. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios siempre, hermano, ha tenido misericordia en nosotros. Ahora, ¿se atreven a decir que el fin que va a ocurrir en esta tierra es solamente para el imperio de Satanás? Y que los demás, los justos, seguirán volando la tierra. Seguirán caminando. Son enseñanzas, mi hermano, para que usted, como creyente, ya baje la guardia y diga, no, para arriba no voy. Me voy a morir y a rato resucite y voy a andar aquí en la tierra otra vez. Sí, bueno, pero vaya con Jesús, no voy. Han dicho que Jesús no va a venir por usted. Y trato, mi hermano, a toda costa de desanimarlo. Oigan un teléfono que está por ahí. Bueno, trato de desanimarlo a toda costa. Pero que tú, hermano, hermana, te mantengas firme. ¿Estamos aquí? Te mantengas firme, hermano, en lo que has creído. Que nada ni nadie te aparte, como dice la foto del Pablo, del amor del Señor. Y de la salvación. Porque hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero no son salvos. Hay muchos, mi hermano, que creen que están bien. Pero están más torcidos que un puerro borrego. En este día, el Señor nos ha llamado, mi hermano. ¿Para qué nos enderecemos? Porque pronto, te van a llamar a cuentas. No les quiero dar ni quitarles la noticia. Hoy en este día, se murió no sé quién. Y nada más porque era muy famoso. Y nada más porque grabó en la penca del maguey, no sé qué. Y nada más porque, bueno. Y se murió. Ahora me echan la culpa a mí porque yo dije, ahora sigue Vicente. Alguien me dijo, por culpa del hermano Mata, se murió. Porque él dijo, la otra vez que, cuando murió Carmelina, ahora sigue Vicente. Pero, a él sí lo toman en cuenta el mundo. Pero qué bueno que también nosotros nos toman en cuenta, ¿verdad? El hermano Liceo va a ir a tocar ahí en el funeral de Vicente Fernández. ¿Estamos aquí? ¿Qué le quiere decir con esto? No se ríe a Gabriel, es cosa seria. ¿Qué le quiere decir con esto? Pero que si usted, mi hermano, ahorita mismo parte, quizás a los de ese señor, no vinieron ángeles del cielo a levantar esa alma. Pero para nosotros sí vendrán, mi hermano, los ángeles del cielo a levantar nuestra alma. Aunque nadie lo vea. Pero el Señor Jesús, el Dios, el Dios, el Dios, el Dios y el Dios, lo está haciendo. Amén. Porque, hermano, no se sienta. No, para qué la iglesia. Ahí nomás los mismos. Oigan. Llegó un puertorriqueño y dijo, ¡Ah! Dijo, ahí nomás, ahí en esta iglesia. Y lo dijo, hermano, en una forma terrible. Nomás hay unos cuantos pelagatos. Oigan, ¿qué forma de expresarse? Te lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué forma tan terrible? ¿Estamos aquí? Bueno, la cuestión, hermano, es, que comían, bebían, dice, y se daban en casamiento, como hoy en día. Hoy en día, mi hermano, ya aún hasta los que dicen ser cristianos, ya andan cargando el arco iris. ¿Estamos aquí? Ya andan aplaudiéndole. ¡Ay, se va a casar mi hija! ¡Se va a casar mi prima! ¡Se va a casar con la vecina! ¡Se va a casar mi hijo! ¡Y se va a casar con el hijo de la vecina! ¡Oiga, qué tremendo! ¡Ya le aplauden, hermano! Los cristianos. Bueno, cada quien es libre, y si Dios permite eso, pues Dios sabrá lo que hace. Dios no permite las cosas, hermano. En el pasado estuvimos dando el mensaje de cómo prepares tu paquetito para que cuando ya salgan de viaje vayan bien preparados. ¿De quién hablábamos? De los hijos. Porque hermano, ya no hay tanta preocupación, hermano, por preparar a los hijos. Ya no, ya. Que salgan como salgan, no hay ningún problema. Que se vayan como se vayan. Ah, pero que no vaya papá, mamá, de viaje. Porque sí, y ponme esto, y este me tome toda la maleta, y esto otra la maleta, y esto la maleta, y esto la maleta, y el hijo que se vaya como... Le pegue la gana. ¿Estamos aquí? Y no te olvides de echarme la camisa blanca y el pantalón azul y los zapatos esos de... Y el cinto ese piteado y bueno, oiga, que qué bárbaros, ¿eh? Porque van de viaje. Y a los hijos que se van a salir, que van de viaje, no los preparan. Que iban como les pegue la gana. Que crezcan como animalitos. Ahí, está bien. Ahí se ensució, que se ensucia. Ahí, quiso hacer eso. Que hagan lo que les pegue la gana. Al cabo, los quiero mucho. No los quiere. ¿Sabes a quién es el que quiere? Aquel. Que lo corriges. Que madrugas para castigarlo. Aquel, el cual, en el hecho, cuando está haciendo alguna travesura, dices que no, aunque la vuelva a hacer cien veces, pero que tú cien, uno, le digas no, 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 no. Bueno, no me salgo del tema, pero prepárate, mi hermano, prepárate a volar, porque allá con el Señor vamos a vivir por siempre. ¡Voy al Señor! El Dios de este mundo, sí, claro, tiene controlado el mundo y tiene razón, aquí dicen, bueno, va a ser el fin para el imperio de Satanás. Claro que va a ser el fin para el imperio de Satanás, pero también va a ser el fin, mi hermano, para el imperio de aquellos, oiganlo bien para el imperio de aquellos que dicen yo, yo y nomás yo y creen que están bien, pero no están bien delante de Dios porque no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren buscarle a Dios, no quieren venir a la iglesia, no quieren aplaudir, no quieren cantar, no quieren lanzar, no quieren decirle al Señor Jesús. ¡Gracias! También el fin para el imperio, de los conformistas, porque dice, ¡Ábrenos, Noé! ¡Ábrenos la puerta! Oigan, es conformista, ¿eh? Ahí estabas, ¡Ábrenos! Ahora sí, ahora sí, creemos, Noé, ahora sí, todo hermano, aquí no va a haber Noé, aquí no va a haber agua, mi hermano, aquí dice la Biblia que va a ser hombre. Pero que hermano, ya saca tiempo para Dios. El día tiene 24 horas. Puedes sacar una hora para leer la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia una hora al día? Me aplaudo si levanta la mano y dice, ¡Yo! ¿Cuánto leen la Biblia una hora al día? Pero que sea el tiempo dedicado, no nomás a cada vez en cuando. Ah, sí, este. No, que lo dediques el tiempo para buscarle a Dios. ¿Cuánto realmente, mi hermano, sacan el tiempo para orar? Una hora al día. ¿Te quedan? ¡23 horas! Ah, no. ¿Cuántas horas tiene el día? Ya lo estoy haciendo 25. Te quedan 22 horas para que hagas conforme que suceda. Fíjate lo que sería, hermano, una hora al día leer la Biblia y una hora al día orar. Pero sí, cuando está agonizando, hermanos, oran por mí. Cuando tiene un problema, toda la iglesia orar porque ahora sí está empezando el problema. ¿Se oye? Dios oigo. ¿Se oye? Hermanos, va a llegar el momento, hermano. Quizás yo. O quizás tú. Pero no va a llegar el momento, hermano. En que vamos a estar ahí agonizando. Y ahí sí vamos a querer, mi hermano. Decían, estamos esperando un milagro. Ayer, mi hermano, me maravillaba yo ahí con los vecinos de mi hermano Sergio. Que andaban danzando ahí los matachines, hermano. Y el tamborazo, hermano, y celebrando a a la Guadalupana. Y hoy, den un fuerte aplauso al Señor. Ellos nos calaban, mi hermano. Estaba la música, mi hermano, y andaban ahí, hermano. Los estaba viendo y qué envidia. Porque yo iba a la iglesia y dije, hoy está frío. Dijo mi amigo Jerry. Y se mata. Hoy está nublado y parece que va a llover. Solo que no voy a abrir ahora el Car Watch. Ahí está por la Washington. En Comerciales Aparte. En frente de mi tienda. O la Casa del Pueblo. No sé cómo se llama. Bueno, ahí está. Dijo, hoy no voy a abrir porque está nublado y va a llover. Hoy no viene gente a lavar carros. Cuando lava el carro es cortazo aliado. Cuando yo entré por la puerta ahí le digo, le van a matar. Hoy está frío. Hoy va a haber unos cuantos cristianos solamente. Hoy casi no van a venir cristianos. Pero bueno, si no, si no vienen, nosotros nos comemos todo lo que Dios nos ha dado. Qué bueno con usted, hermano, que se levantó y vino. Bueno, el fin para este sistema, el fin para todas las cosas. No solamente para el sistema diabólico. No, para todo va a ser el fin. También el fin del cristianismo. Ahorita saben qué están haciendo, hermano. por si usted no lo sabe. Van a unir, oiganlo bien, y ahí usted se deja unir al judaísmo, oiganlo bien, a los que adoran a Allah y a los cristianos. Una sola religión. Después de todo, todos tienen el Antiguo Testamento. Estamos aquí. Ya llegamos a la conclusión. Y ya hoy una reunión tremenda. Y están diciendo, sí, ¿por qué no unirnos? ¿Y usted qué dice? ¿Lo vamos con los musulmanes? ¿Lo vamos con el judaísmo? Pues de todo, cristianos, judíos y musulmanes. O sea, es una fuerza tremenda. Un imperio triista, tremendo. ¿Pero dónde va a quedar? Y dicen las Naciones Unidas, hombre, está bien. ¿Y si ha visto la estatua que sacaron? Ya, hermano, las Naciones Unidas. Si la han visto, o no están en este mundo, porque ya no están en este mundo ni cuántos eran. ¿Ya la han visto la estatua que sacaron de la paz y seguridad? Es un dragón con alas y tiene cuernos. Y ahí está, hermano, y ahí está en la Organización de las Naciones Unidas. Póngase el día, hermano, porque esto va avanzando bien rápido. Va a 100 por hora, hermano. Y usted también va avanzando bien rápido. Mira, había un viejito allá con unos lentes ahí levantando un vidrio y y antes era un muchacho. Ahora ya, su viejito. No, usted, si no, usted está más atrás. No, 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 está así medio agüita, está hablando de mí. No, no se crea, aquí todos estamos jóvenes, el Señor, a ver. Que el cuerpo esté viejo es otra cosa, pero el alma está joven. Desde que digo viejito, el cuerpo está viejo, pero hace poquito que nació el Señor. Bueno, hermano, hermana, que estén preparados por lo que está ocurriendo en el mundo, pero si usted, mi hermano, es de aquello, a mí no me importa lo que pasa en el mundo, pues, te va a tener que importar, porque aquí vamos en este barco, aquí vamos en este avión, aquí vamos en este autobús, como lo quieran llamar, pero es la misma bola. Y todos vamos ahí, haciendo movimientos de traslación y movimientos de rotación y vamos, mi hermano, y no como aquellos que dicen, no, es que ya estamos en el cielo. Oiga, qué conclusiones, ¿por qué? Porque la tierra, mi hermano, está girando en este cielo y no está sentada, no tiene vigas ahí para que esté amacizada, como este que está aquí, tiene las vigas, no está sentada en nada, simplemente va girando y va en el espacio. Dice, va, ese es el verdadero cielo, dicen ellos. Ojalá, hermano, hermana, que como dice 2 Corintios 4, 4, que el Dios de este mundo, que tiene gobernado el mundo, no te engañe. Hay mucha enseñanza por fuera, pero quieres, hermano, caminar bien, sigue con el Señor Jesús, sigue conociendo la verdad, la verdad te hará verdaderamente libre. De lo contrario, estarás atado a una religión que te hará, hoy en esta mañana alguien que estoy viendo que trae lentes y no quiere decir que le trae un chaleco puesto, me dice, si fuera allá en la religión, allá cada quien le asignaban algo, usted va a hacer esto, usted va a barrer, usted va a trapear, usted va, va, y lo hacían, sí, de mala manera o por obligación, pero lo hacían. Pero aquí, mi hermano, si uno, si uno, hace algo bueno por la obra, eso lo toma en cuenta Dios. Y no porque alguien le mandó, sino porque sintió hacer algo bueno para el Señor Jesús. Amén. Algo bueno. Yo me gozo, hermano, con mi esposa porque desde muy temprano está preparando y que le quede bien y, y, pues a ver si no traigo sabor en la boca, a lo mejor dejo muy salado esto y preparando, mi hermano. Qué hermoso, hermano, que nos levantamos a preparar y no porque nos levantemos el cuello, hermano, sino porque estamos honrando y glorificando a nuestro Señor Jesús. Amén. Desde muy temprano, mi hermano, saboreando la palabra y llorando, mi hermano, con aquellos que padecieron y sufrieron, hermano, porque cuando uno lee la Biblia, hermano, uno llora por aquellos que han sufrido y están aquí, mi hermano. está registrado lo que sufrieron. Pero hoy en día, nadie quiere platicar lo que ha sufrido porque no quiere antecer al Señor Jesús. Nadie quiere pararse y decir, hermano, yo quiero testificar porque quiero que la gente sepa lo que Dios ha hecho conmigo. El diablo hizo todo esto, pero Jesús me rescató. Amén. Mejor aquel. Y aquí traigo el mensaje, lo voy a borrar. Ya se identificó. Digo, soy fulano, está el hermano y quiero ver si hay un espacio ahí en su iglesia. Yo no tengo iglesia. La iglesia es de Jesús porque Jesús fue el que la compró con su preciosa sangre. Hay un espacio, hermano, para... Quiero ir a testificar. Al cabo, no me tiene que dar cierta cantidad. No más me puede recoger una ofrenda de amor. Mejor, ¿alguno de ustedes quiere testificar, hermano, y le recogemos lo poquito que tiene? Al revés. ¿Alguien de ustedes quiere testificar, hermano, y le damos unos buenos tacos? Amén. ¿Alguien de ustedes quiere testificar, hermano, y le damos un buen almuerzo? Hermano, ¿alguien de ustedes quiere testificar, hermano, y le damos una tarjetita, mi hermano, para que se vaya por ahí a comprar la comida? ¿Eh? ¿Aplausos, hermano, Rafa, echele porra? ¿Eres señor? Y no que estos quieren venir, hermano, a llevarse los mojitos que usted viene y pone aquí, nada más por decir, yo era un borracho, yo era un marihuana, yo era un drogadicto, yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era, yo era, yo era, yo era, yo era, ahora por decirle lo que yo era, uy, no trae nada, jovencita, ¿no? Uy, píralo a sus papás para que den, ja, 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 con tu amor al señor, ja, imagínense, hermano, porque nosotros no queremos hablar y no queremos testificar, hermano, la gente va y la gente viene, y a veces, se hace alarde, oye, bien lo que voy a decir, se hace alarde de que, allá, me gusté tanto, pero nada más hasta ahí, no dicen, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que danzaron, qué fue lo que predicaron, qué fue lo que se hizo, allá, donde andaban, estamos aquí, allá, no hacen como aquí, estaría bueno que aquí hicieran como allá, estaría bueno, que allá hicieras como haces aquí, qué es lo que haces aquí, conoce la verdad, qué es lo que hacemos aquí, brincamos la verdad, qué es lo que hacemos aquí, hermano, no sobamos la espalda a nadie, simplemente, arrepiéntete, camina derecho, entrega tu vida al señor Jesús, búsquese a Dios, ora, lee la Biblia, sea amable con tus, compatriotas, o tus compañeros, mejor dicho, con los santos, con los santos, amén, no, es que allá sí hay amor, como diciendo, aquí no está Jesús, allá sí está, cuidado hermano, solo que, se va a acabar el sistema, pero todo el sistema, se va a acabar, dice, que ya la Jerusalén está lista, ahí en Israel, que ya el templo está, ya llevándose a cabo, la construcción, y que no hay, no hay necesidad hermano, de otra Jerusalén, más que la que ya está, y esto lo dicen hermano, cierto, por eso quieren hacer la unidad de ese hermano, de los judíos, de los, árabes, con los cristianos, después de todo, la mayor parte de los cristianos, están enfocados a Jerusalén, la mayor parte, nosotros no, mi hermano, nosotros estamos enfocados, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, aunque estés entonado, pero lo tengo, ¿no está por el Señor? más allá del sol, pero muchos, hermanos, la Santa Jerusalén, la Tierra Santa, y a ver hermanos, el hermano Mata, va a ir a visitar la Tierra Santa, a ver este, cuántos coopera hermano, porque, los voy a representar allá hermano, y es más, me dan su papelito, para ponerlo ahí mi hermano, en el, pero no, porque sería pelarino, sino el papelito, de su, de su petición, para ponerlo ahí, en el muro, lamenta hermano, y no hermanos, será algo tremendo, ¿eh? ¿cuántos van a cooperar? Ninguno, sigo a vos, no es que no voy para allá, bueno, dice la palabra del Señor, en Apocalipsis 21, el verso 2, que nunca te quiten esto, de la mente mi hermano, Apocalipsis 21, verso 2, Yo Juan vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta, como una esposa ataviana, para su marido, bueno, ahí está, y luego hermano, en Ezequiel 41, da las medidas, y da hermano, como está el lugar santísimo, y da unas medidas tremendas, y ahí está, la Nueva Jerusalén, porque es la, que está allá en Israel, muchos, acudieron mi hermano, a la basílica, no sé cuántos millones, para dar gracias, a la Guadalupana, hoy, cuántos millones estamos aquí, dando gracias al Señor Jesús, pero a Gacy se le dijo, más solo que está con nosotros, que les quedan afuera, Gacy contaba, el Iseo, yo, y esto está loco, y que más solo que están con nosotros, que los que están afuera, y salía afuera, y no podía contarle, si no hubiera los enemigos, y entraba, que ahí sí, más solo que están con nosotros, que los que están afuera, ahora tuvieras, tuviera la visión, que Dios nos da, para que sepa, lo protegido, que estamos nosotros, en este lugar, que tuvieras esa gran visión, que Dios te la muestre, para que veas lo protegido, que estás en este lugar, pasan tormentas, pasa esto para el otro hermano, y nosotros aquí, y luego, cuando vino Alicia, a todo el mundo, le cayeron árboles, allá, en la, ahí en la colonia, en Divieros, nosotros teníamos la casita, forrada, nomás con cartón, todavía no le poníamos aire, ni nada, tenía teja, pero no tenía aire, y a todo el mundo hermano, se le cayó el árbol arriba, al otro que el techo, no sé qué, y a todo, y vean con nosotros, oye que suerte tuviste, ni el cartón se te rompió, al estar con Jesús, le llaman suerte, al estar con Jesús, mi hermano, no suerte, es decisión, de cada uno de nosotros, si oyes, oyes tu voz, mi hermano, y te arrepientes, si vienes a él, él estará contigo, todos los días, de tu vida, eterna, cuando la volván al Señor, y ahí en ese que el 41, de Luma, bueno todo el 41, ahí lo lee en su casa, no lo lee ahorita, porque se va a perder, la enseñanza, ahí hablan las dimensiones, de las cosas, dice que ya están hechas, pero, el pin, de todas estas cosas, el pin de la maldad, se acerca, y el pin, mi hermano, a uno de esos arbolitos, que están aquí viendo, se acerca, a uno el pin, mi hermano, de ese cuerpo que trae, se acerca, el pin, mi hermano, de nuestros hijos, de nuestros nietos, ya está la puerta, ya está, el deber nuestro hermano, es, prevenirlos, enseñarlos, a volar, hay quienes, quieren enseñar a los hijos, a volar, pero para que ya no estén en la casa, y ya no estén consumiendo, que se vayan por ahí, oye, es que es terrible, otros son más inteligentes, no, hijito, pues, tienes que dar tanto aquí, que crees que a mí me dan, le damos el Juan, primero el Juan 2.15, estamos aquí, ya vamos a terminar hermano, primero el Juan 2.15, dice, no amas al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice, bueno, el mundo es, la humanidad, y tú dices, mi hermano, por eso, no ames al mundo, no dicen que es la tierra, no dicen que es el universo, sino que están diciendo, que el mundo, es la existencia de los seres humanos, pero yo cada que leo la Biblia, y me detengo a leer, en Pedro, según de Pedro, capítulo 3, verso 10, ahí no dice que es el mundo, de la existencia, del ser humano, sino todo, árboles, carros, todo, dice tierra, las obras que hay en la tierra, el mundo de la gente viviente, todo, se quemará, y cuando dice todo, me da pena decirlo, pero van incluidos, aquellos que se engañan solos, yo estoy bien, estoy súper que bien, Dios, conoce, mi corazón, y se están engañando, unos mentirosos, otros, fornicarios, otros, adúlteros, otros, engañadores, otros, ladrones, otros, explotadores, oh, bueno hermano, la lista es larga, y hablamos, dentro de la iglesia del Señor, si tú dices, yo no tengo ningún malestar de eso, yo te aplaudo, y si así hermano, hermana, no engañándote, sino siendo sincero, contigo mismo, siendo sincero, contigo mismo, cuando eres sincero, contigo mismo, créelo, que Dios te bendecirá, en gran manera, pero cuando estás engañando, tarde que temprano, hombre, no quiero citar este texto, pero dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, no te engañes, no hay nada oculto, en esta tierra, que no salga a la luz, ¿quién es la luz? Señor Jesús, solo que, la forma como actuemos, mi hermano, cada día, hay un libro, dice, y fueron abiertos los libros, usted es lector de la Biblia, fueron abiertos los libros, por último, fue abierto el libro de la vida, para ver si está el nombre escrito de la persona, pero fueron abiertos los libros, y en los libros, dice, lo que el hermano mata, ha hecho, se ha fornicado, se ha adulterado, se ha engañado, se ha mentido, se ha robado, haya hecho lo que haya hecho, ahí queda escrito, ahí está escrito, no vamos a engañar a nadie, usted puede ver, oye hermano mata, no, ya no me levantan las alas, pero, no, 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 se va a ver, lo que tú hagas hecho, amén, por lo que, aquí, todos vamos a comparecer, ante el señor, por lo que, solamente la humanidad mala, va a perecer, primero de Juan, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno pero ¿qué dice la Biblia? ¿solamente la humanidad está bajo el poder del maligno? la Biblia, mi hermano usted que ha leído la Biblia dice muy claramente en Lucas 4, versos 5 al 6 dice que Satanás hace larga y dice todo esto es mío y aún lo cuento a usted también y ahí usted, mi hermano si se deja contar con las cabras de Satanás mejor déjese contar con las ovejas del Señor Jesús estamos aquí y ahí en Lucas, en el capítulo que dijimos 4, versos 5 y 6 abre y dice todo esto es mío contando hermano propiedades reinos bueno, dice mío es el honor de la plata del mundo y lo que no la habita lo que dice Malaquía bueno, contando todo eso dice todo es mío y lo ofrece a Jesús sin postrarle a ahora luego entonces hermano luego entonces hermano todo eso se va a terminar pero interpreta mi hermano para concluir interpreta lo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 en el verso 15 en adelante dice la escritura no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificanos santificalos en tu verdad tu palabra en la verdad como tú me enviaste al mundo así yo los envío al mundo solo que este texto hermano aparentemente habla de solamente de la humanidad de que estamos aquí pero no somos de aquí por eso no voy al baile porque no soy de aquí de este mundo perverso por eso no voy a la cantina porque no soy de este mundo perverso por eso no voy a los my club porque no soy de este mundo perverso por eso no voy pero aquí estoy así es como muchos lo interpretan pero Jesús mismo asegura que él no es de aquí ahora de donde vino Jesús claro Cristo nació allá en Jerusalén pero ya no lo levantaron nació en Jerusalén y allá en Jerusalén ahí quedó pero realmente Jesús de donde vino pregunto de donde vino mi reino no es de aquí yo no soy de aquí y voy a venir a llevarme a los que no son de aquí sino a los que son míos o a 14 verso 2 acá se mi padre hay muchas habitaciones para que no yo esté y yo también esté y voy a venir a tomarme a mí mismo hermano antes tuve la idea que estás aquí pero no la idea de que no soy de aquí de allá de aquello por eso no me mezclo con aquello estamos de mismo estamos respirando en el mismo ambiente si va el borracho por ahí va el fumador por ahí vamos pasando estamos respirando en el mismo ambiente aquí estamos pero no somos de aquí si estamos por ahí hermano está una persona mal hablada mal diciendo diciendo tontar y media ahí lo estamos oyendo aquí estamos y estamos dice que el justo se afligía al ver las perversidades que ocurrían esos domingos ¿qué íbamos a esta mañana? ¿quién será justo aquí? el justo o lo justo se aflige a no cerrarle lo justo se aflige con todo lo que acontece alrededor estamos en la casa con los que viven por allá en vecindades están los borrachos ahí la música todo bueno y no digas que no la oyes si la oímos ¿a ver? si la oímos ayer hermano hasta casi oía la música y no pegué el grito en el cielo o no me puse los tapones y el plug sino simplemente lo oímos eso me demuestra que estamos aquí entre toda la bola de este mundo porque el mundo es una bola y esto me anima a decir que no soy de aquí de este mundo ¿no es? que no soy de aquí solo que la Biblia es muy clara si Sodoma pereció y la tierra siguió si en el inúmero perecieron la humanidad y la tierra siguió veamos lo que dice la Biblia con esto termino Apocalipsis 21 para que no te dejes engañar porque andan mucho por ahí predicando y dicen no eso sí eso sí son de Dios porque eso sí andan por las calles eso sí andan por ahí por las calles llevando cuando Jesús dijo ve y pregui el evangelio de todas las criaturas oílo bien dijo que primero ve a los tuyos porque quien no provee para su propia casa es peor que un pecador ve mira por los tuyos enseña a los tuyos como se miraría una persona mi hermano queriendo andar por todos lados hablando la palabra y no saca tiempo para su y para su familia no los crees en el evangelio bueno pero Apocalipsis 21 verso 1 siempre texto no es bíblico quitémoslo y díganle a aquellos tienen razón se va a acabar todo el sistema y como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot así va a ser se va a acabar todo y vuelve nuevamente la tierra a seguir rodando pero miren lo que dice Apocalipsis 21 vi que nadie te engañe dijo el Señor Jesús vi el mismo cielo y la misma tierra estamos aquí está yendo conmigo como dice y que más porque este cielo que ahorita está mirando y esta tierra que ahorita está pisando pasaron y ya ni el mar existe más ¿ven? pasaron pero que no te dejes engañar hermano hermana joven no te dejes engañar con que no es que es que realmente vamos a a vivir en esta tierra en primer lugar nuestra habitación está en el tercer cielo en segundo lugar tú no eres de aquí y en tercer lugar ¿de qué te serviría estar en esta tierra si no tienes vida eterna? el diablo si quiere vivir sus achichincas quieren vivir en esta tierra por la eternidad porque ellos no tienen lugar a donde ir pero dale gracias a mi señor Jesús démosle gracias porque nosotros si tenemos a donde ir a vivir si esta nuestra morada terrenal terrestre se acaba se extingue tenemos una morada allá arriba en la patria celestial y no hecha por manos de hombres sino por nuestro Dios todopoderoso a él se la honra y a él se la honra no te dejes engañar hermano por las religiones dice Hechos capítulo 2 ya terminamos Hechos 2 verso 40 usted lo lee hermano Hechos 2 verso 40 dice con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación empezamos leyendo generaciones van generaciones vienen que nos quedamos nomás con que nosotros aquí aisladitos y que pase todo que aquellos todos son destruidos y nosotros ahora sí que ponen el hueco de la peña mientras pasa el coraje la indignación la ira y después sigues otra vez sobre la tierra eso es como lo interpretan nosotros no mi hermano la Biblia dice yo he aquí yo vengo pronto mira don conmigo para compensar a cada uno según su obra meter lo que tienes para que nadie tome tu corona solo que todo aquel que es de los míos del Señor Jesús vivirá viviremos con él por siempre en el tercer cielo por siempre pero que hermano hermana si tú no quieres si tú eres conformista y no quieres caminar con el Señor Jesús créelo que nomás porque se diga que estás en la iglesia estás perdiendo el tiempo mejor échale ganas a servirle nuestro Señor Jesús para que no te vengan cosas peores como las que están aconteciendo ahora en tu vida hay quienes mi hermano dice tenerlo todo pero no son felices porque el mundo dice que nada aprovechamos fíjese sirviendo a Jesús en nuestra juventud y que nada aprovechamos o el mundo tiene pero le falta todo hay quienes hermanos del cristianismo que tienen mucho pero no son felices porque pronto llegará la muerte te llevará y si no estás preparado si nos apuramos mucho hermano es bueno tener no hay problema pero como dijimos al principio si una hora dedicas para leer la biblia pero quien lee la biblia una hora al día es la pregunta quien lee la biblia una hora puede estar dos tres horas puede estar tres cuatro horas ahí pero leer la biblia hora quizás parte de nuestra preparación y lamento mucho hermano hermana tener que decirte que si no dedicas tiempo para Dios no irás a ninguna parte es la triste realidad si no dedicas tiempo para Dios no irás para ninguna parte para hacer un viaje nos preparamos en muchas formas si vas en avión a ver que día va a ser cuánto va a costar el boleto tengo que tener esto tengo que tener la barra lista entonces prepara si es en carro que tenga buenas llantas que no le falle esto que no le falle el otro pero para larga ay a ver cómo y Dios nos ha dicho prepárate solo que no te preparas ahora sí que como dijo mi abuela ni para bien morir ya sabrás a dónde vas de nada te servirá hermano o hermana que digas tengo eso tengo el otro de nada te servirá Elvis dijo a mí me entierran en mi carro y al último no se debe enterrar en su carro otro dijo yo lo que tengo me lo voy a llevar todo egoísta y se que vos dijo no tengo heredero mi hija se murió en un una sobredosis no tengo heredero no me puedo morir y no podía morirse los testigos viernes pero nosotros señor yo hice el día nos vamos contentos amén y cantando ya me voy de viaje hermano y no vuelvo más porque aquí en esta tierra nos ha ido muy mal hermano desde que nací desde que tengo uso de razón trabaje y trabaje y ve cuida los guajolotes tienen como 200 guajolotes y ya cuando dejé de cuidar los guajolotes ahora ve a cuidar las vacas y puro trabaje y trabaje y después dejé de cuidar las vacas o solamente a la escuela caminar 5 kilómetros a la escuela de casi 6 años y llegaba de la escuela cuando llegaba a tiempo saca las vacas que tomen agua al canal y así hermano toda una vida no me quedan ganas de estar aquí hermano allá no habrá más tristeza no más llanto no más dolor allá mi hermano estaremos felices con nuestro señor jesús y diremos todas las cosas viejas han pasado ahora todas son estas nuevas la honra y la gloria sea para nuestro señor jesús tomen de pie hermano en esta tarde damos de gracias a nuestro señor jesús y gracias señor porque tengo la oportunidad y no lo quiero agradezco al señor que le da esta oportunidad mi hermano hoy que la tiene quizás mañana ya no quizás ya no pueda hablar luego quizás ya no pueda caminar quizás ya no pueda venir a la iglesia quizás quede impedido pero hoy tenemos la oportunidad podemos levantar los brazos podemos ver podemos oír podemos caminar podemos decir señor jesús gracias gracias padre santo por la vida que nos has dado señor gracias señor jesús porque hasta aquí nos has guardado y nos has ayudado gracias señor porque lo que nos has mandado a hacer lo estamos haciendo señor y con mucha alegría y con mucho gozo señor jesús gracias padre santo porque usted agregará cada día a su iglesia nos quiere ser salvos ayúdanos padre santo a no enmudecer sino a seguir hablando tu palabra a todo aquel que le necesite para el santo compito en tu nombre eso no del señor jesús